El enemigo ha armado el objetivo de... Hemos perdido el objetivo bravo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! Hemos armado el objetivo Bravo. ¡Con cuidado! ¡Ah! Hemos armado el objetivo Alpha. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos eliminado el objetivo bravo Hemos tomado ambos objetivos Espera a que quise la descarga de artillería enemiga Vuelve a la zona de combate Ataca los nuevos objetivos Hemos armado el objetivo alfa ¡Que alguien me dé munición! ¡Lantando granada! ¡Lantando granada! Hemos eliminado el objetivo alfa ¡Los hemos superado! ¡Lantando granada! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.